Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Que estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar En noches aquellas que no volverán Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes De que todo el destino nos separara Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Déjame contigo A donde tú quieras Música 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 Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar No, 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 no Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Y vuelvo y te digo que sigo Música 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 Esteban Jeronimo DJ DJ Música